Mira, falta poco para que termine el año. El más bonito, el más triste, o simplemente otro año más para algunos. Es el momento donde recuerdas todo lo que ocurrió en los meses pasados. Es en donde descubres que no eres la misma persona que al inicio. Pero, si es que hiciste algo con tu vida, ya sea para bien o para mal, si tú como empezaste este año lo estás terminando exactamente igual, preocúpate, porque entonces no hiciste nada diferente en tu vida. No cambió absolutamente nada. Si así como arrancabas este 2019 lo estás terminando, preocúpate, porque entonces ¿qué estás haciendo con tu vida? Si estás mejor, qué bueno, de eso se trata la vida. Si estás peor, lo siento mucho, pero al menos te moviste, al menos lo intentaste, al menos no estás detenido, no estás pausado. Estoy seguro que pasaron muchas personas por tu vida y muy pocas se quedaron. A lo mejor terminaste relaciones, empezaste unas nuevas, a lo mejor llegó el amor de tu vida, o a lo mejor se fue el que creías que era el amor de tu vida. Muy pocas personas se quedan en nuestra vida para siempre. Algunas personas fueron aquellas estrellas fugaces que solo llegaron a tu vida para hacerte más fuerte en el momento que lo necesitabas. Más dura, o más feliz, o más fuerte, o más sensible. A lo mejor de repente apareció alguien en tu vida que te rompió, pero la enseñanza que te estaba dando la vida era ser más dura, ser más fuerte. No puedes confiar tan fácil. O a lo mejor apareció todo lo contrario. Una persona que te empezó a llenar de calidez el corazón cuando tú lo tenías frío, y cuando de repente empezaste a quererla se fue, y tú dices, ¿por qué? Si ya estaba yo empezando a querer, ¿qué maldita sé qué pasó? Porque solamente tenía una misión, que era decirte, aprende a querer, utilízalo, tienes aquí un corazón. Date la oportunidad de utilizarlo. Seguramente muchas personas dejaron enseñanzas en tu vida, y sobre todo experiencias. Estos últimos momentos del año no es para que te sientas mal por todo aquello que te propusiste y que no cumpliste. Y no hablo específicamente de tus propósitos, de adelgazar, de ir al gimnasio, de no comer tantas cosas, de dejar de beber, de dejar de fumar. No. Estoy hablando de esas cosas que tú te habías propuesto realmente con el corazón. Que tú decías, este año me tengo que casar, o este año tengo que tener un hijo, o este año tengo que encontrar un mejor trabajo, o este año me voy de viaje. Y a lo mejor no lo lograste por lo que sea que haya sucedido en la vida. No se trata de cuestionarte qué es lo que no pudiste lograr, sino para que te tomes el tiempo de perdonarte, y de seguir luchando para iniciar de nuevo. Porque así es la vida. Te da esa oportunidad maravillosa y mágica de volver a empezar. De volver a empezar cada día. De volver a renovarte cada semana. De volver a iniciar cada mes. Y por supuesto, de tomar un nuevo camino, y de arrancar un nuevo inicio cada año. Así que perdónate, quiérete, agradécete, valórate, y disfruta todas y cada una de esas experiencias que este maravilloso año nos ha regalado. ¡Yeah!